Vaya James Hola mi gente que tal? Aquí metiendo los noplas Encendido aquí atrás de los Blacks Y los Stripes Buscándolos Donde ellos estén Cero Towers Ya ustedes saben que Vamos directamente A la Guajira Ya lo saben Una vaina vieja Ya ustedes saben Cuando quieran ejercer Voy a poner Facebook Te lo adquilan esto? Si A un amigo mío El amigo mío Tiene una colección De botes Lo de él es esa policía Ya lo que hay es Mete mano Ah que ustedes saben eso? Si Yo tengo una trayectoria Aproximadamente De 20 años en el agua He tenido varios puestos De botes En hay Camino Abre Camino Ahora estamos buscando Los peces grandes Bueno Jay, ya ustedes saben entonces? Ya lo saben Permisiones